La cosa es más compleja, no una simple X. Pero como X representa la eclíptica, es decir, la zona del cielo por donde pasan los planetas visibles. Ya entonces se hace, ese signo se sigue trabajando hasta el final. En Mesoamérica forma parte de una cosa que llaman banda celeste, que es el jeroglífico que le da características de la astronomía. La siguiente, Vicente, por favor. Esto aquí lo ven entre los Olmecas y acá en Ecuador. Este, lo ven aquí otra vez en una escritura ormeca, esta es una de las escrituras más antiguas que ha aparecido en México, ¿ven? Que es el glifo, y sigue teniendo la forma de petateo de suástica. Y lo ven de nuevo en un códice de maya que es miles de años posterior. Esto es una banda celeste. Tiene representaciones esquemáticas de constelaciones y de movimientos. La siguiente, por favor. Seguimos viendo la misma banda celeste, ya no solo el jeroglífico específico de la eclítica, sino en combinación con otros signos reconocibles en Mesoamérica, sin embargo estas vasijas vienen de Perú. ¿Puede seguir? Este, por supuesto que el requisito para poder entender la astronomía es elaborar un calendario. Y aquí viene la pregunta, ¿le podemos llevar un calendario a lo que usaban los antiguos? ¿Pero qué significa calendario? ¿Qué es un calendario? Sin embargo, desde hace siglos no usamos ese sentido para el calendario. En el lenguaje cotidiano, ¿qué significa calendario? Cuenta de días. Cuenta de días. ¿El sistema prehispánico contaba días? Entonces mínimo era un calendario. No se le puede quitar el término. Pero si usted consigue un término más exacto, a ver quién me lo puede decir. No, eso es muy inexacto, además. Cuenta de días, si quiere, aunque por supuesto para el concepto de cuenta de días tenemos la palabra calendario. Cuando se trata de un concepto mesoamericano, anahuaca, que es más amplio que el equivalente, no se trata de reducir, sino al contrario, de ampliar. Así que era un calendario y además eran otras cosas. Cuenta de días. Era un calendario porque contaba ciclos. Ciclos más grandes. Ciclos de días y más grandes. Nuestro calendario también cuenta lustros, decenios, siglos y milenios. Es decir, también tenemos nuestros principios de ciclos, ¿no? Yo creo que además de calendario hay otras cosas, pero la dimensión calendárica vale la pena. ¿Sí? Pero el hombre que se le da a ver a Chulteca, Chutlapuali. Chutlapuali o Chupawali es lo mismo. Significa cuenta de los ciclos, literalmente. ¿Sí? ¿Hay alguna relación de los signos con los planetas, de los signos de los días con los planetas? No. No. Aquí entramos a una característica muy propia de las culturas de América. Los signos de los días no tenían que ver con la astrología. No eran de origen astrológico. Eran de origen más bien biorrítmico y tenían que ver con cosas de la naturaleza y la biología. No con los astros. En Anáhuac no se desarrolló una astrología en el sentido de que una piedra te puede fluir. Eso jamás he visto un texto de aquí que lo diga. ¿Cómo se hace un texto que diga eso? Que hable de la influencia de Marte o de Júpiter. Para nada. Las influencias o lo que se llama astrología aquí en Mesoamérica no tenían nada que ver con las piedras que flotan en el espacio o que se mueven. Sino con ciclos biológicos, psicológicos y sociales propios que nos afectan a nosotros. ¿Sí? Fíjense que obviamente como parte importante de la astronomía estaba también la matemática. La matemática anahuaca era de la base vigesimal. ¿Qué significa esto? Que el ciclo no se hacía sobre 10, se hacía sobre 20. Así que el primer orden de conversión ¿cuánto valía? ¿Y el segundo? 400. ¿20 al cuadrado del tercero? A ver, ¿20 el otro? 400 el otro. 8000 el otro. 160.000, síguele. 3.200.000 64 millones. Con eso llegamos al tope de los órdenes de conversión civiles. A partir de ahí para números más grandes se dan otros órdenes de conversión que se llaman calendáricos, que tenían otro tipo de nombres. Pero los civiles se pueden representar, aquí esta tabla dice, bueno, esto es el original, dice, mandado, es decir, tablero de, está en ortografía muy antigua, pero todavía se entiende lo que significa. Tezcán, tezcán y cuilín. Tezcán y cuilín, ¿qué quiere decir estaba en agua, tezcán y cuilín? Tezcán y cuilín, eh, no, tezcán y, bueno, tezcán y, bueno, tezcán y, bueno, tezcá, te des espejo, tezcán y modelo, imagen, cuili. bueno, su origen quiere decir curvo pero también se ha aplicado por tracuilo ya no quiere decir curvo en tracuilo quiere decir escritura cuili también significa cálculo cálculo, modelo o tablero de cálculo Tezcanicuili, modelo o tablero de cálculo esto aparece en el Códice de Magliabequi y era la base de las matemáticas mesoamericanas si ponían un punto aquí, ¿cuánto valía? uno, y se pone aquí y un punto aquí aquí, etc cuando tú puedes ordenar las cantidades en columna y poner una columna junto a la otra puedes hacer cosas mágicas como sumar, restar, multiplicar dividir, por lo menos ¿Ibas a preguntarme? si, pregúntame si ¿por qué usaban casi los mismos signos en Anáhuac? es decir, los 20 signos en Anáhuac o en Mayas ¿Penés? ¿Eh? ¿Qué tal, niña? Ponte cómoda ¿Por qué tienen esa relación, esos 20 signos? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué tienen la... ¿Casi eran los mismos signos en las culturas de Anáhuac? si, eran los... bueno, estás hablando de matemáticas o de calendario los signos calendáricos eran los mismos en todos lados porque era el mismo calendario porque era el mismo calendario claro los Mayas a veces los escribían con el jeroglífico que usaban todos o a veces los escribían de manera fonética pero, te pongo un ejemplo el jeroglífico común para el primer signo era este ¿Eh? ¿Quién me lo lee? Sí, parte los Mayas ocasionalmente también los dibujaban de otra manera ¿Ves? pero no porque desconocieran esto sino porque tenían la posibilidad de escribir fonéticamente es como nosotros yo puedo escribir el número uno así y puedo también escribirlo así estoy hablando del mismo número uno no tenemos que confundirnos por las diferencias culturales en Anáhuac estamos hablando de un solo calendario ¿Alguna otra pregunta? bien entonces tenemos, fíjense vamos a recapitular tenemos unas matemáticas bastante completas puesto que tenían cero y sistema de orden una astronomía ni un calendario tenemos las herramientas básicas para poder entender el universo por lo menos la parte astronómica del universo faltaban por supuesto elementos como observatorios y demás y los mesoamericanos los construyeron aquí tienen entonces un observatorio de ¿qué? pasos cenitales en otra palabra está adentro de una cueva con una chimenea suficientemente larga solo vas a poder ver al sol o al astro que sea pasar por el centro en el momento exacto del paso cenital basta con que te quedes ahí abajo esperando hasta que vuelva a pasar por ahí para que determines la medida exacta de un año en otras palabras no es tan difícil determinar la medida exacta del año de hecho es muy fácil en vez de hacer toda esta construcción puedes hacerlo de otra manera agarra un palito ponle una cuerda o un peso para que esté seguro de que está recto y clávalo en el suelo y espera a ver desde el día que no tiene sombra hasta que de nuevo no tenga sombra eso va a medir exactamente el año no tiene ciencia medir el año ¿qué es lo difícil? porque es que hubo pueblos que no tenían ni año los romanos tenían años de trescientos y cachos días estamos hablando de que todavía hoy hay muchos pueblos que tienen años de trescientos cincuenta y cuatro días ¿sabes lo que es? en vez de meter un bisiesto meter meses bisiestos pues todos los musulmanes los chinos judíos lo hacen así ¿qué tipo de observatorios astronómicos hay? por ejemplo el que el edificio es el que le llaman el caracol ¿sí servía de...? el caracol y otros edificios servían para poner ventanas hacer ángulos y medir medir ángulos en vez de tener un telescopio que se mueve bueno, tuvieron una solución un poco más compleja más costosa además pero más vistosa y que servía además para rituales construir templos y los templos alinearlos con respecto a los principales astros y de ahí medir ángulos ahora la pregunta se mantiene en pie siendo tan fácil medir la la longitud del año ¿qué es lo difícil? convertirlo en números prácticos que la gente los entienda darle una estructura práctica porque si yo tengo que estar sentado al lado de un palo para ver hasta cuando se cumple el año eso no tiene ningún sentido tengo que convertirlo en algo práctico ¿ven? entonces ahí es donde vienen las diferentes soluciones nosotros por ejemplo dividimos esa medida en 12 partes de a 30 días promedio pero nuestro calendario tiene un montón de irregularidades por ejemplo las semanas no son múltiplos del mes los meses no son iguales así que si logras encajar una semana el próximo mes se te desajusta los años no empiezan el mismo día de la semana si te digo una fecha tú no puedes calcular rápidamente la cantidad de días que hay con respecto a otra fecha porque hay una simetría adentro demasiado fuerte en cambio si haces un sistema completamente equilibrado simétrico hombre te es mucho más cómodo al decir un año tiene 18 o veintenas más 5 días eso le da una estructura pareja ¿por qué? porque cada veintena comienza en el primer día de la semana y por supuesto las semanas son de 5 días y dividen a las veintenas en 4 estamos hablando de estructuras fáciles de recordar ¿alguna cuestión? seguimos la idea es que sacan de dudas a ver Vicente fíjense que este una vez en en posesión de herramientas para medir el paso del tiempo a través de los ciclos de los astros y de la urbanización consiguieron integrar ambos elementos creando ciudades que más bien eran grandes observatorias pero la verdad nos equivocaremos si pensamos que todo esto era simplemente para observar cómo se mueve un astro los astros eran símbolos de otra cosa para empezar crear una ciudad como esta por ejemplo que tiene unas alineaciones astronómicas formidables y que costó muchísimo muchísimo muchos millones construir esas cosas hubiera sido demasiado mezquino pensar que solo era para observar el movimiento de un astro ante todo lo que hay detrás de este esplendor en Mesoamérica en Anáhuac es un reto es el reto de llegar a soluciones el reto de hacer las cosas bien por ejemplo el reto de integrar un edificio con el movimiento del sexo no se trata solo de una cuestión utilitaria se trata también de una cuestión estética ideológica incluso emocional artística ¿ven? había una integración en Anáhuac así que la idea de el astrónomo moderno no nos basta para describir al astrónomo mesoamericano la astronomía moderna no es enteramente igual a la astronomía mesoamericana así como nuestro calendario no es exactamente igual a la mesoamericana cambia por varios órdenes así pasa con la astronomía nosotros hoy pensamos bueno ¿cómo se mueve la luna? pero un mesoamericano pensaba en otro sentido ¿cómo se mueve la luna? con respecto a todo lo demás es decir ¿cuál es mi posición en el universo? en el fondo se trata de tratar de entender el esquema total de las cosas no es solo cómo se mueve la luna ¿cómo se movieron mis emociones hoy? ¿por qué será que cada vez que hay luna llena el sueño? esas eran preguntas y son preguntas científicas fíjense que junto con el calendario para medir el paso de los días también hacía falta una estructura de espacio para medir las distancias si tú tienes entonces una coordenada que te permite ubicar un punto en el tiempo y otra que te lo permite ubicar en el espacio tienes una reticular suficiente ¿ves? puedes hacer ciencia si solo tienes calendario y no un diseño espacial no tienes nada y al revés tampoco es necesario ubicar las cosas en tiempo y espacio la siguiente por favor estos son los planos del cielo aquí están descritos inframundo cielo descritos de otra manera en su momento vamos a estudiar ¿cómo se dice el espacio y tiempo en la hora? Chihuahua Cahuahua espacio y tiempo fíjate que espacio y tiempo en abstracto fíjate que así como el plano vertical del cosmos se dividía en una serie de grados para arriba y para abajo el plano horizontal se dividía en rumbos pero los rumbos no eran nada sencillos ¿ok? los rumbos tenían toda una estructura interna les puedo decir por ejemplo que si nos ubicamos aquí hacia arriba estaba el este abajo del oeste toda esta región era del tonal y toda esta era del nahual ¿ok? pero la izquierda también era del tonal y la derecha era del nahual pero el lado de arriba era del tonal y el lado de abajo del nahual por lo tanto estamos dentro de un súper «cripto»